qué onda banda cómo andan yo acá desde mi oficina pero ahora con escritorio diferente ya después de un ratito de andar dándole quiero invitarlos este fin de semana al su bike el su bike es una carrera que organiza el buen Uriel del equipo viciosos también hay otros que me parece racun pero bueno Uriel con los viciosos y ayuda de otros equipos de Iztapaluca van a organizar el su bike este domingo y quiero que vean un poco no tanto como reconocimiento de pista porque no la van a ver completa pero que se den una idea de lo que les espera este fin que vean como partes importantes que vean un poquito cómo está el terreno cómo pinta la cosa si van a la carrera pues ya me contarán si les funcionó el vídeo si les funcionó para darse idea de cómo está la pista el recorrido pues promete bastante diversión ahorita en el vídeo no se va a ver la rampa que se hizo Uriel porque ya la habían deshecho pero ya la volvió a construir y quedó otra vez bastante voladora yo no la he hecho de hecho este vídeo estos estas vueltas fueron hace ya unos meses no es reciente así es que a lo mejor puede haber algunos cambios el tipo de vegetación o la tierra un poquito más diferente ahorita que no ha llovido un poco más suelta pero digamos que prácticamente es el mismo circuito y pues bueno el salto ese que no estaba y ya lo estarán viendo así es que los acompaño a que vean este vídeo de cómo va a estar el su bike este domingo y pues bueno disfrútenlo y a echarle los kilos señores así empieza la aventura ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien, todo bien, ¿tú qué tal? Chido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno banda, que les pareció el video? ¿Qué les pareció la pista? También no olviden suscribirse al canal, activen la campana de notificaciones e irnos a visitar a la página de Facebook, al Instagram y pues ya saben manita arriba si les gusta y todo el show. Y pues vámonos por más aventuras. ¡Vámonos! Vean, vean, vean. ¡Hala! La ciudad monstruo. Y pues bueno, aquí el caminito de tierra que nos dejaron porque acá ya lo están estropeando. Esperemos que hasta ahí le paren porque allá abajo también vean. Eso de ahí estaba bien chida la bajada, bien técnica. A ver, por aquí más o menos pusieron unas escaleras. De veras. Con esto de embellecer los cerritos, ¿cómo le pones escaleras al cerrito? Cuídense mucho banda, a darle. ¡Vámonos con todo!